Desde el momento en que el trabajador se apropie de una parte el capital fijo y se presenta como actor cooperante en los procesos de valorización, como sujeto precario pero también autónomo a la valorización del capital, se da una completa inversión de la función del trabajo con respecto al capital. El trabajador ya no es más el instrumento que el capital usa para conquistar a la naturaleza, que banalmente quiere decir poder producir mercadería, sino que el trabajador habiendo incorporado el instrumento y habiéndose metamorfoseado desde el punto de vista antropológico, reconquista un valor de uso, actúa maquinalmente en una alteridad, en una autonomía del capital. Y es aquí donde justamente se pone una nueva forma de la lucha de clases, en realidad una lucha de clases biopolítica. Un biopoder capitalista que empieza a responder una lucha de clases sobre el terreno biopolítico. Estas tres padaujas restan sin resolver en la lucha por el capital. Cuando la resistencia se hace fuerte, justamente más a veces se vuelve feroz y se hace más difícil la recuperación, la intento por recuperar el poder de parte del Estado, por lo tanto se hace decisivo el uso de la violencia. Toda resistencia, por lo tanto, es condenada como ejercicio ilegal de contrapoder. Toda manifestación de rebelión es definida como devastación, saqueo, ulterior paradoja. Pero esta vez se trata solo de una mistificación de ejercer, que ejerciendo la máxima violencia, el Estado va a tener que demostrarse como una figura inevitable neutra. El máximo de la violencia es ejercitado por instrumentos o por órganos técnicos. Es la tacha que decía, no hay alternativa. La alternativa no existe, el poder es técnico. Si esta es la constitución política del presente, es evidente que una primera tarea de todo trabajador o de todo estudioso de estos problemas es el de intentar construir nuevas instituciones que correspondan con la potencia social de la gobernabilidad productiva y que puedan potenciar la imaginación, la potencialidad de General Intellect o, si quieren, justamente del trabajo cognitivo. Gracias. Gracias. Gracias.